Tiene una señora que viene distraída, me abalanzó sobre él y a mí la logré salvar. ¿De qué estamos platicando? David salvó a una señora. Qué suerte que estabas ahí. Bueno, cualquier hubiera hecho lo mismo. ¿Los tres más pan, por favor? Infantil. No, no, lo vamos a resolver. Madurar es complicado. Tu seguro en inter.mx no lo es.